Buenas tardes profesor y compañeros. Bueno, aquí voy a mostrar el simulador RoboDK, donde escogí un robot paletizado que es de cuatro ejes, el cual me dio el modelo IRB260 base, que es un robot cercano al peso de la tarea, que era para máximo peso de 100 gramos y para charlar 30 botellas por minuto, en un área de trabajo de un metro. Bueno, este robot cumple con esas especificaciones. Aquí después agregué el gripper, que sería un BGP20, este es por vacío, así que ahí tiene la capacidad de agregar varias botellas para poder cumplir el objetivo de las 30 botellas por, como dice el ejercicio, 30 botellas por minuto. Bueno, aquí hice varias posiciones, posición de carga, ahí se puede ver la posición de carga, luego carga, posición cero, posición de descarga, se traslada, descarga y el punto exacto. Bueno, ahora para ejecuté este programa, abrí este programa, y ahora vamos a simular el robot, ahí vamos a darle el tiempo, y ahora ejecutamos el tiempo, y ahora ejecutamos el programa, ahí está haciendo la ejecución, toma la carga, y termina de trasladarla al punto donde tiene que terminar. Y así sucesivamente la segunda y otra vez. Y esto sería el programa según la, el trabajo. Muchas gracias, profesora y compañeros.